Hoy empezamos con una charla que tiene como objetivo enmarcar todas las actividades que van a venir posteriormente que es el monitoreo de las larvas de este mosquito. Entonces, bueno, es toda la información que creemos que es necesaria a los fines de dar a conocer los lugares donde hay que prestarle más atención y con la finalidad de siempre la prevención de esta enfermedad que cada vez son más los casos que tenemos. ¿Cómo surge la posibilidad de realizar este monitoreo? Nosotros convocamos a profesionales de nuestra universidad que están trabajando hace ya algún tiempo en entomología, en todo lo que son insectos de interés sanitario y le pedimos la colaboración a partir de nuestra secretaría para que colaboraran en esto que es el monitoreo de las larvas de los mosquitos. ¿Qué plazos tienen para realizar este monitoreo? ¿Cómo esperan que se realice? Se va a realizar este mes. Creemos que ya a principio del mes que viene ya vamos a tener una idea, un diagnóstico del estado de situación del campus en relación a las larvas. Y luego vendrán todos, a partir de ese monitoreo, de ese diagnóstico, tendremos todas las medidas que vamos a adoptar, ya particularmente en aquellos lugares donde hayan sido encontradas las larvas y también saber a ciencia cierta cuáles son los focos, si es que los tenemos acá en el campus. Los chicos de sexto año que están en medicina veterinaria, que están haciendo la profundización en salud pública, junto con el equipo docente, preparo una charla informativa de lo que es el dengue, de lo que es el mosquito transmisor del dengue y después vamos a hablar de lo que es el monitoreo en sí. La idea es que, bueno, están en vía, en aula híbrida los chicos de secundario, también intervienen chicos de secundario, o sea que están todos invitados e inclusive ellos allá desde la escuela proa están escuchando esta charla, que bueno, es bien general, ¿no? Para que fue abierta, se decidió hacerla abierta para toda la comunidad. ¿Estos estudiantes de nivel medio van a estar colaborando de alguna manera con el monitoreo? Sí, las instituciones de nivel medio también integran la práctica sociocomunitaria, este año se sumó a la escuela proa, como les decía, y la escuela remedios de escalada, anexo al Verdi, ¿en qué va a consistir el monitoreo en esos establecimientos? En monitorear sus lugares de residencia, lugares de vecinos, de familiares o de aledaños al establecimiento donde estudian. Eso sería para ellos. Luego de estas primeras acciones, ¿cuándo se obtienen los resultados? ¿Qué plazos manejan? Bueno, de acá, bueno, toda esta semana va a ser de monitoreo netamente, la semana próxima, bueno, está el práctico de, para clasificar taxonómicamente a los ejemplares larvales que se han recolectado, y de ahí, cuando los tenemos, se sacan los índices. En este caso, para el caso puntual del campus, vamos a trabajar con algún tipo de índice, que es el que se puede calcular, que es el índice por tipo de recipiente, para medir la abundancia larval en los diferentes recipientes que fueron recolectadas esas larvas.